¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Por fin se han publicado las fotos que tanto estábamos esperando. Y es que tras rumores de romance entre Kylie Jenner y Timothee Chalamet, los paparazzis no solo lograron captarlos juntos, sino también conviviendo con sus respectivas familias. Por eso hoy te presentamos, se filtran las primeras fotos de Kylie Jenner y Timothee Chalamet como pareja. Comencemos recordando que fue el pasado 6 de abril cuando Dexmoy, una cuenta de Instagram que da información sobre algunos famosos, dio a conocer el romance entre Kylie Jenner y Timothee Chalamet, destacando que su relación había comenzado desde enero. Y en medio de las dudas, esto se confirmó cuando captaron en diversas ocasiones la camioneta de Kylie en la casa de Timothee. Además, el portal de noticias Daily Mail informó que la parejita tuvo una cita secreta en Los Ángeles. Para unos días después, People aseguró que un supuesto informante les había confirmado que las cosas entre Jenner y Chalamet no eran nada serias, pues en realidad la hija menor de Kris Jenner estaba enfocada en cuidar de Stormi y Ayer. Kylie disfruta de las citas, pero su enfoque principal es ser madre, no es seria, declaró la fuente. Sin embargo, parece ser que esta información no es del todo cierta. Y es que las cámaras de TMZ lograron captar a Kylie y Timothee en la mansión del actor en Beverly Hills, reportándose que la empresaria ha estado quedándose a dormir. Han estado pasando todos los días juntos. Se ha quedado más de seis días a la semana, se lee en el portal de noticias. Y por si eso no fuese poco, también han pasado el rato con sus familias. Y es que en las fotos se logra observar a Pauline Chalamet, hermana del protagonista de Doom, conversando en el patio junto a Kylie y Kendall Jenner. De hecho, todas lucían relajadas y cómodas, ya que la madre de Stormi optó por unos leggings y una chaqueta negra, Pauline, un biker short, una blusa blanca y una camisa de cuadros. Mientras que la modelo fue vista con una blusa negra. Y en cuanto a las fotos de Kylie y Timothee, se logra ver a la parejita caminando en el patio de su mansión, sosteniendo sus respectivos cafés. Y en otro momento, ambos caminan a la par, mientras Jenner le da un sorbo a su bebida. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.